¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en Tuvibike 33S. Para eso hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama pantalla y aquí elegimos la pestaña tamaño de la fuente y ahora podemos cambiar el tamaño para que sea más pequeño o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal